Buenos días, confinaditos y confinaditas que aún estáis. Bueno, supongo que algunos saldréis a trabajar. Yo como todavía no he podido ir a trabajar, por suerte puedo venir aquí. Y hoy os voy a mostrar cómo pongo los tomates aquí en la parcela. Va a ser un vídeo muy rapidito porque al fin y al cabo es lo mismo que hicimos la otra vez para pasarlo de una maceta a otra más grande. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito así rápido el tema. He hecho un agujero, como podéis ver, ¿vale? Un poquito profundo porque vamos a poner abono de fondo, ¿vale? Un poquito de compost. Y así. Vale, removemos así un poquito. No sé dónde he dejado la pala, pero bueno, por no enrollarme. Removemos así un poquito y tapamos con un poquito de tierra, ¿de acuerdo? Como para hacer una segunda capita. Aquí ahora le ponemos un poquito de humus de lombriz, ¿vale? ¿Por qué lo pongo en este orden? El compost es más fuerte que el humus de lombriz, ¿vale? Al fin y al cabo son las plantas concentradas, compostadas, no descompuestas, pero están compostadas. Y está toda la sustancia ahí, ¿de acuerdo? Entonces, lo pongo un poquito más abajo para que la planta sea un poquito más fuerte cuando llegue y pueda absorber todo ese alimento sin saturarse. El humus de lombriz tiene otros componentes, tiene un poquito más de nitrógeno para ayudarla a crecer. Y es un poquito más suave, ¿no? Quema las raíces. Entonces, por eso lo pongo un poquito más arriba, ¿de acuerdo? No obstante, lo removemos otro poquito, así, y ya aquí pondremos la planta del tomate, ¿de acuerdo? Bien, a ver, la tengo aquí, la plantita, aquí está, bien hermosa, ¿vale? Para sacarla del tetraviz voy a apretar así un poquito para suavizar, aflojar un poquito la tierra. Ahora, protejo la planta agarrando la de nube, ¿vale? Pongo el tallo entre los dos dedos, así, le doy la vuelta y apretamos un poquito y vamos sacándolo. ¿Vale? Va a estar un poquito suelto, no pasa nada. Ya veis las raíces, ¿eh? Todo lo han ocupado las raíces, todo, ¿vale? La planta está, acordaros que más o menos por la mitad plantamos la planta, esta parte del tallo ha echado raíces y ha crecido por todo el tetrabrick. Acordaros que pasamos del vaso, un vasito de yogur, a esto, ¿vale? Por eso es importante ir pasando a la maceta mayor. Bien, ahora la ponemos aquí, vamos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a plantar parte del tallo, entonces vamos a quitar las hojas más bajas, incluso esta de aquí también, mira, ya estaba saliendo aquí un chupón, ya os enseñaré el tema de los chupones, y vamos a enterrar un poquito más del tallo, ¿de acuerdo? Para obtener lo mismo que la otra vez, que haga más raíces. Le ponemos la térrica por alrededor. Así, mira, una de las cosas, antes de seguir plantando, una de las cosas que hablamos de las malas hierbas, se puede considerar esto... ¡Ay, a ver! Ah, se ha roto, espera, a ver si puedo sacar una raíz entera. Esta, bien. Esto es una mala hierba, crece aquí por sí sola, es una planta muy resistente, y crece casi en cualquier condición, mientras haya un suelo fértil, ¿de acuerdo? Son unas plantas que se hacen grandes, pinchan bastante, echan una flor morada, y, bueno, crece como un demonio, ¿vale? Pero fijaros lo que es la planta, y fijaros lo que es la raíz, y aún así se ha roto un poco la puntita, ¿vale? Estas no las voy a quitar todavía, de momento todas las voy a dejar crecer un poco para que sigan sacando las raíces hasta abajo, y cuando hayan crecido un poco las arrancaré y las dejaré en la tierra. Con estas raíces absorben muchos nutrientes que hay muy al fondo, y los suben a sus hojas. Entonces yo cuando las arranque y las deje sobre el terreno, se descompondrán, las lombrices se las comerán, y todo ese alimento que ha subido desde las profundidades que ahora tienen las hojas, se reincorporará a la tierra y los tomates la aprovecharán. Bueno, pues dejamos por ahí, terminamos de plantar el tomate, y listo, ya está. Pondremos un palo para que luego vayamos atando al tomate a ese palo, para que no se detumbe con un pequeño golpe de aire, y listo. Esto es todo lo que os quería enseñar hoy. Algo rapidito, pero que veáis que ya estamos poniendo las plantas de los tomates aquí, y comeremos, comeremos tomate. Lo veréis. Bueno, pues ya hemos plantado todos los tomates que teníamos, dos últimas cosillas. Una es que, aunque tengamos que correr, hacéis siempre las cosas con cuidado, porque os puede pasar esto. Por correr, por correr y cogerla rápido, me he cargado la plantita por el tallo, y me he quedado sin una de tomate. Vale, vamos a tirar la tierra aquí, y guardamos el tetrabric para la próxima que plantemos. Una pena, ya se ha quedado un hueco libre, ya veremos si tengo otra de esta misma especie para poner. Creo que sí. La traeré y la pondré allí, y ya está. Pero tenéis siempre, tratarlas con cuidado, aunque sean plantas, son seres vivos, y son frágiles, así que tratarlos con cuidado. Bueno, y por segundo, este vídeo se lo quería dedicar a mi madre, que le encanta venir a plantar los tomates, y por la situación que estamos viviendo, pues está recluida en casa sin poder salir. Entonces, pues se lo dedico a ella, que lo vea, que lo disfrute, y que espero que los próximos que plantemos, ya sabéis que nos faltan de dos especies más, 20 más de cada especie, pues que pueda venir y plantarlas conmigo, y si no, pues a ponerle los tutores, o a anudarlas, o a regarlas, o a disfrutarlas, y si no, pues si todo está fatal y esto no se arregla, pues por lo menos espero que los pueda comer. Un beso, mamá, y espero que todo esto pase pronto, y puedas venir en breve, por aquí. Un saludo a todos, aguantad, que todo pasará, chicos. ¡Ánimo!